A ver, más enemigos tienen que... Pueden ir a los bloques. Tienen demasiada personalidad y carisma para mí. Son demasiado. No lo soporto. Por algún motivo no pueden atacarme cuando estoy con el culo pegado a la pared. Vaya, qué bien. Pues nada, chiquillos, para adentro. Hacer el puzzle. Pasando del enemigo. Espérate un momento. Bueno, este puzzle es como lo que ya hemos visto múltiples ocasiones. No han inventado nada nuevo, no han descubierto Roma. Cuando estoy o bien en un ventilador o bien debajo de una plataforma, pues no. El tiempo como si no pasara. Y puedo estar más tiempo en el modo este galleta. O torta. O pastel. O lo que sea. Luigi, por Dios. Te necesitamos aquí. Media dirección libre. No sé qué hacía, pero no era de las buenas. Así que no me voy a molestar. Mierda, Luigi. Hemos perdido a Luigi. Luigi, ¿qué haces ahí? Mario, aplasta otra vez. Bien, perfecto. Están en un sitio donde no los puedo aplastar por algún motivo. Ahora, hay dos caminos, si os habéis fijado. He tomado un camino porque había un objeto y voy a por el otro camino para avanzar. Creo que era por aquí, si no recuerdo mal. Tal parece. Bien, ya está. Y... A ver, tendré que mostrar esto, tal vez. Aunque no hay gran cosa aquí arriba, pero hay una judía, lo cual es siempre bueno e importante. También hay... Luigi, bájate de la chepa. Malas costumbres. Un botón. El botón activa una plataforma tan bonita que voy a cambiar la cámara. Y... no. Pensaba que podía salir directamente por aquí, pero se ve que no. Y ya para afuera. Tampoco había gran cosa. Hay literalmente un botón que pulsar. A rejuntos otra vez. Cuidado con el bloque, que tiene más situaciones, supongo. Tiene cara de pocos amigos, pero la verdad creo que es la única cara que tiene. Así que a lo mejor estamos prejuzgándole. Y no lo conocemos de nadie, es una buenísima persona. No como Luigi, que no sabe hacer el plataformeo más simple. Como por ejemplo, tal que así, así mejor. Mierda. Hay un objeto debajo. Champiñones. Chompis de bolsillo. Probablemente no lo llegue a utilizar nunca. Pero no puedo ver una caja sin cogerla. ¿Vale? Es una cosa que no me gusta hacer. Es de derrochadores. ¡Santo Dios! Percepción de profundidad y juegos en 2D. No se llevan del todo bien. Necesito un poco de espacio para poder tirar a los bebés. Ahí está mejor. Bebés, a volar. No puedes llegar hasta aquí de un salto normal. Supongo que sería evidente. Hay que volar de respectivas formas. Botones equivocados. Como si... ¡No! ¿Qué hacéis, bebés? ¡Mal! Bebés malos. Venía aquí. Castigaos para toda la vida. Confusión de que el R1 solamente cambie el estado de la gente que esté en cámara. Me confunde a veces. Vale. ¡Ahora sí! Ahora está mejor. Ahora a lo mejor podemos avanzar. ¡Madre mía! Plataformeo más simple del mundo ya era demasiado para mí. Pero bueno. Flores de hielo. Estamos ya prácticamente en jefe. Un último combate por los viejos tiempos. Mucha gente de hielo. Voy a utilizar una flor de fuego. ¿Por qué no? Voy a utilizar las flores de cada uno de ellos y ya está. Se van a morir yo creo. No, no se ha muerto nadie. Es que hay demasiado. O sea, da igual. Una flor de hielo. Tendré que empezar con la flor de hielo. Para bajar las estadísticas a vosotros que se murieran más. Lo he visto tarde. Uno se ha muerto. Hemos hecho algo. Tampoco van a poder llamar a muchos refuerzos. El ritmo que hay que darle es un poco distinto y cuesta. Más que cuando los bloques eran verdes y... Bien. No hay demasiados. Se pueden morir. Creo que un... Un chomp los mata a todos. Me ha podido dar presión. Pensaba que iba Mario por algún motivo. A ver. No se ha visto. Creo que podemos repetirlo y escurrir un poco el bulto sin que se note demasiado. Nadie se ha dado cuenta de que hemos fracasado eso miserablemente. Nadie estaba mirando. Luigi, bebe Luigi. Venga, matad a alguien, por favor. Así está mejor. Ah, sí, sí. Pues casi no ha merecido la pena enfrentarme a estos. Ah, mira. Pues subo de nivel. Pues a lo mejor se ha merecido la pena. 102 de velocidad los bebés. Ridículo. Queréis un poco de... Tienes casi lo mismo en todo. Quieres un poco de vida, por ejemplo. ¿Por qué no? Uno de vida. No vaya a ser que te vayas ahí demasiado... No te van a parar por... Por exceso de velocidad tampoco en subir niveles. Y Luigi tiene bastante ataque. No está mal. Bien, dos. Algo es algo. Vale. Siguiente sala. Sala super especial. Mega jefe extremo 3000. Voy a guardar. Voy a ponerme la medalla y todo eso. Los cambios de antes de jefe. Y coger todo lo que vea en la sala de antes. Que siempre hay objetos para el disfrute del personal. Medalla dinámica A. A ser posible. Aquí está. No. No me la he puesto. Solamente la he mirado. Qué bonita es. Efectivamente. Así sí. Y curar a la gente. A ver si hay algún champiñón normal por aquí en las cajas. No. Hay pimientos rojos. Lo cual va a ser bueno. Florescopia. No está mal. Ultrapastillas que nunca uso. Creo que me voy a curar con una pastilla nada más que por gastarlas. Aquí fuera de combate. ¿Por qué no? La verdad no. Si es que... Mira. Ultrapastilla. Estoy loco. Tenía que curarme como 10 en cada personaje. No importa. Soy un rebelde. Gasto las cosas cuando me apetece. Vale. Ahora sí. Combate. ¿Está todo el mundo equipado con lo que debe estar equipado? Probablemente. Probablemente no. Vamos para allá. Ataque. Ay. Supongo que será la mujer esta. Ay. ¿Por qué no? Monstruo. Peligro. Estrella cobalto. ¿Cómo que es estrella cobalto? Mario. Mi dibujo. El dibujo que pinté. La respuesta está ahí. Oculta. Bebe el café. Quítale el café. Bébete el café del estruja el pergamino. Y bébete el café del pergamino. Uy. Vamos a limpiar el dibujo por fin. A nadie se le había ocurrido limpiar el dibujo hasta ahora. Sé. Sé dónde hay que mirar. Pero nada más que por limpiar el dibujo. Voy a limpiar el dibujo. No. Esto en realidad parece la mano de Mario con un stylus. Nada de eso. Es Mario con una pajita. Está absorbiendo las moléculas de café del pergamino. Lo bueno que tiene el pergamino es que no retiene los líquidos de una forma espectacular. Y aún podemos aprovechar un poco el café que hay desperdigado por el pergamino. Así que todo está bien. Magnífico. Un poco más. Ya. Apenas está manchado. Vamos a limpiar ya el resto bien. En realidad solamente había que limpiar la parte de abajo a la derecha. Que me he dejado la última aposta. Por beberme el resto de café. Pero hay otra mini princesa. O algo así. Se supone. O una sita un poco extraña. Pero es como un... Sí. Parece como una princesa. Parece como otra princesa. Debe ser la princesa Sruv del pasado. Ya no sé. Tantos viajes en el tiempo. Confusión máxima. Mario lo que hay ahí es... Un tío rojo. Mira. Es como el Sruv. Vaya. Por esto. Ha muerto. El doctor maligno. Como se llame. Y... Y la periodista. Bien. Mario y Luigi. Por fin ha ocurrido lo que estabais esperando al abandonar al puñetero Toadbert. Que lo mataran de alguna forma. Ya podéis descansar en paz. Eso lo podéis quitar ya de la lista de tareas pendientes. Pero bueno. Tenemos el robo y rojo. ¿Por qué no? Mientras esperamos a que se escape el verde podemos pegarle a su hermano gemelo. Pero de otra tonalidad de color. Mecánica. Tiene pinchos en la cabeza. No hay que saltarle en la cabeza. Se acabó. No había nada más. No había nada más. Vale. ¿Pimientos rojos debería utilizarlos ya? ¿Por qué no? Vamos para adelante. Como los de alicante. Y... Y... Es un tío de fuego. Es rojo. Tiene que ser de fuego o algo así. Voy a utilizar las flores de hielo. Creo que le afectaban. No puedo saltarle en la cabeza ahora mismo. Sin intentar saltarle en la cabeza me pincho el culo. Vale. Lo cual descarta flores copia y cañones y todas las cosas de ir desde arriba. Y esto es la misma mecánica que los bolinches estos que puedes mandar al espacio. Solo que esta vez me sale muy bien. ¿Qué haces? Vete a tu casa. ¿Qué haces? Invadir el espacio personal de la gente está mal. ¿Vale? Intenta controlarte un poco. Ha venido aquí a preguntar, a pedirme tabaco y no tenía tabaco y se lo ha tomado muy mal. Pero... Estate quieto ahí con la cercanía. ¿Vale? Las confianzas para otro momento. Tengo que quitarle este objeto. Es lo más importante. Porque en cuanto le quito el objeto, le doy un berrinche por algún motivo no especificado y se tira al suelo de cabeza. Así que bien. Ahora puedo saltarle en la cabeza. Ahora puedo hacerle... Uh, podría tirar una... No sé si la flor le va a afectar mucho. Es de fuego. Pero puedo tirarle un cañón que no me arriesgaría mucho. Mario, ¿cuándo te han quitado otra vez el ataque super especial? Voy a tirar un cañón y luego recuperaré. Me tomaré otro pimiento rojo, a ser posible. 355, bien. Y eso sin el ataque subido. Que no invada mi espacio. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Acosador! Luigi, no dejes que se te acerquen así. ¿Vale? Está siendo... La verdad. Un poco incómodo. Creo que voy a intentar tomarme otro pimiento rojo, pero tengo que esquivarle la siguiente vez que me tire el pincho, porque si no, no la cuento. Mario, que es la última vez, pero una super pastilla para todo el equipo, porque por si no llego a esquivarlo. Al fin y al cabo, cuanto más le quito... Es de fuego, definitivamente. Iluminati confirmados. Ya está. Flores de hielo a ser posible para contrarrestar. Gastando 700.000 flores en el proceso, porque Luigi gasta 4, pero merece la pena. Es un esfuerzo para el bien común. 199 por una estúpida flor de hielo. No está mal del todo. Ahí está. He conseguido hacerlo en el tiempo que necesitaba. No llores. No llores. Luego te comparamos otra bola de pinchos. Maligna. Para otra vez. Mario, ¿por qué no puedes conservar el ataque subido? ¿Qué ocurre aquí? Una flor copia a lo mejor sería buena. Vamos a intentarlo. Vamos a hacer que me salga super mal. ¿Qué? Ah, vale. Le quedaba un toque a esta fase. Spoiler. Ya no es spoiler. Tiene dos fases. Y ahora es ligeramente más grande al máximo. Ah. Mecánica. OVNI. El OVNI tiene un contador. Estoy mirando al cielo. Estoy mirando a las estrellas. No, no. Estate quietecito. Demasiado rápido. Hay un OVNI con un contador. Si el contador llega a cero es malo. Y devolviéndole la bola. Reiniciamos el contador. Así que eso es bueno. Pero... Au. Como me duele. ¿Podemos tirar una flor de hielo o algo? Voy a intentarlo. A ver. Y con minimario reviviré a Mario. Pero hay que devolverle la bola. Y cuando tengo a los dos me resulta más fácil. Porque como la bola va tan rápido. Es fácil que alguno de los dos le acabe dando. El contador sigue bajando. Mierda. Mierda. Bien. Bien. El contador se reinicia en cuatro. Ningún problema. El tío pone cara al suelo. Como el papa. Estupendo. Besando el suelo. Bebe Mario. Tengo que utilizar el objeto contigo. Lo estaba intentando utilizar con Mario que estaba muerto. Así que no funcionaba. Y creo que voy a tener que curarme este turno. Lo cual no va a ser ideal. No, no voy a poder. Au. Luigi. Au. Mario también. ¿Quieres saltar? No te rebeles. Bebe Mario. Cuento contigo. Au. Gracias. Bueno. Pues hay que revivir al personal. Y el contador va a seguir bajando. Creo que voy a pasar de los esters rojos. De los... Si no tengo a los dos vivos. No voy a tener oportunidad. Tengo que... No tengo que dejar que me... Es que me salía bastante mejor esquivar el bolinche. Pero no me está saliendo ahora. Dios. Las bolas son más grandes y más difíciles de esquivar también. Joder. No las esquivaré nunca con los dos a la vez. Bien. 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 Cuesta un poco. Es un poco... Vale. Bien. Ahora es cuando... Luigi. Tú atacas primero, ¿verdad? Creo que... Esta es la oportunidad para utilizar el... El pimiento rojo, la verdad. Este va a ser... Este es el momento. ¿Qué quiero? Porque un cañón es bastante seguro. Pero una flor copia puede llegar a hacer un cristo. Sí lo hago bien. Ese es el único problema. Sí lo hago bien. Buena pinta. Mierda. El bebé Luigi siempre me acaba despistando. 425. Bastante respetable. No tengo nada en contra. No. Otra vez no. Luigi. Luigi. No dejes que vamos en de ti. Luigi. Gracias. Oh, Dios. Esto sí que es importante. Bien, bien, bien. No podía haber salido mejor. Y tenemos la fuerza todavía. Madre mía. El poder de Ra. Aquí. Eh. Luigi. ¿Qué podemos hacerle? Que le afecte bastante. Creo que la flor copia. Si sale bien es lo mejor. Lo más efectivo. Pero me tiene que salir bien. Es que a veces me sale mal en el primer impacto. Lo cual siempre mola. Pero de vez en cuando ya medio me ha aprendido qué botones de cada personaje. De vez en cuando se me olvidan. Pero aún así 179 no está mal del todo. Pero antes los he visto mejores y son más o menos una cosa tal que así. Esta es la buena. Esta me atrevería a decir que es definitivamente la buena. Mierda, Luigi. Ha salido peor que antes incluso. Ah, joder. Qué manera de levantarse, macho. Bien, bien. Bien, ya está. Ya está. Ahora es cuando. Mira, Luigi. Otra flor copia. Me duele tener que gastar cuatro. Pero es que es lo mejor. Y con Mario si esto no lo mata. Un cañón. No me... ¿En serio? Le quedaban 18 de vida en serio. Hubiera acertado un ataque más antes se hubiera muerto. Bueno, pues eso ha ocurrido. Fijaros. 400 monedas. Experiencia, no sé. 3 millones o algo así. Pero está bien. Menos mal. 18 de vida le quedaban también. Vaya por Dios. Qué casualidad. Buen trabajo. Hemos recuperado la pieza de la estrella. Los dos tíos y esos cansi nos están muertos. Tenemos que encontrar la forma de sacernos del maletín. Y esto ha sido un día redondo. Ah, mira. Del petit presidente estaba hablando. Es ese fragmento que guardaba Toadbert. Seguro que eso era lo que buscaba el monstruo que atacó la isla de Yoshi. También te han dicho esos otros tíos. La estrella de Cobalto es chunga de cojones y no deberías hacerle caso. Pero... Pobre Toadbert. Pobre Kylie. Ah, se llamaba así. Es verdad. Qué pena. Ya no hay nada que podamos hacer por ellos. ¿Dónde habrá ido a parar el resto de la estrella de Cobalto? ¡Oh, menos mal que la hemos recuperado sin un rasguño! Pon la cosa esa ahí. Aumenta el poder de la estrella de Cobalto para que definitivamente se rebele ante nosotros. Ahora tenemos cinco fragmentos de la estrella de Cobalto. Falta la música de Mario Sésamo. Y que la estrella de Cobalto se ponga ahí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Cinco! Sí, tenemos cinco fragmentos, efectivamente. Según mis cálculos ya debemos poder acceder al castillo Peach. Luego me contarás qué cálculos son esos. Te lo ha contado el otro y ya está. Te lo ha contado el espíritu y punto. ¡Que siga la aventura! Quizás si rescatamos a la princesa Peach y derrotamos a los Esrub podamos recuperar a nuestros dos amigos. ¿A quién? ¡Ah, a los dos muertos! Ah, no, no, no te preocupes. Están mejor así. Más callados. Guay. Un agujero misterioso. No se puede entrar por aquí. Ya está. Ya está. No lo puedo creer. Ya está. Por fin. Y mirad. Un portal de verdad. No nos lo hemos tenido que inventar y recorrer al portal. Tal este imaginario que sacan del culo de Luigi probablemente. Al final de los capítulos. Que no pongan la escena de tener que ir al propio portal. Chicos. Vamos para allá. Ya está. Hemos terminado por hoy. Justo a tiempo además. No lo puedo creer. Pensaba que iba a tardar un poco más. Es que he tenido que saltarme unos cuantos enemigos. Pero es que hay tantos enemigos y tan totales absolutamente repetitivos que es que no merece la pena matarlos a todos. Decía que no me quería saltar a muchos enemigos. Pero algunas veces es inevitable. Es que son todo el rato lo mismo. Y ya ahora que Mario tiene los pantalones Yolo ya no muere de una. Ya no es tan interesante. ¿Qué estoy haciendo? Quería saltar encima de este tío. Mira. Mi Luigi se va a permitir el privilegio de utilizar al bebé. 146. Ridículo. Sin querer. Sin querer. Do un Goomba que se interpuso en mi camino. Quiero llegar al punto de guardado. Solamente antes de terminar. Esto es para volver a la ciudad. Podríamos ir a visitar a las abuelas. Pero no es necesario ahora mismo. Quiero ir al punto de guardado y nada más. Fuera Coopas. Goombas. ¿Qué más da? Son lo mismo. Ya está. Ahora sí que sí. Voy a guardar las alcantarillas. Un poco guarro. Podríamos salir a la superficie. A lo mejor limpiarnos un poco. Pues todas las alcantarillas todo el rato no es muy sano. Pero ya está. Vamos a terminar aquí. El próximo día volver al castillo de la princesa. De Peach incluso. Yo qué sé. El castillo de Fesor. Pero a estas alturas seguro que el castillo es de Fesor. Ha tenido que encontrar alguna forma de cambiar los documentos legales. Y es el propietario legal del castillo ahora. No me extrañaría nada. Y supongo que a lo mejor miraremos las judías. Ahora sí que lo haré. Conseguiré judías en los minijuegos de judías. Para poder comprar judías distintas en el mercado negro. Y nada más. El próximo día ya. Seguramente. Por cierto. El último día. El siguiente día. El próximo día. La siguiente semana. Va a ser el último live stream ya. De Mario y Luigi Superstar Saga. Compañeros en el tiempo. Tenía que pasar. De Mario y Luigi compañeros en el tiempo. Porque queda nada más que. Uh. Tenéis todos los fragmentos. Ir al castillo de Peach. Del pasado. Y liar la parda por ahí. Y si podéis matar. Hacer regicidio y esas cosas. Pues lo hacéis. ¿Vale? Así que todo eso. Próximo día entonces. La semana que viene. Nos vemos entonces. Adiós.